Hoy el ministro de Economía, Sergio Massa, va a anunciar un plan de inversiones que le han impuesto a la empresa Edesur. ¿Te acordás que hace un mes hablábamos de cortes masivos, no es cierto, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en otros puntos del país y que se había decidido a propósito de esto, bueno, generar, al menos para la distribuidora que afecta en el área metropolitana de Buenos Aires, una intervención. Bueno, a un mes de cumplida esa intervención por parte de la Secretaría de Energía y del ENRE, finalmente se va a presentar un nuevo plan de obras. Esta decisión llevada adelante por el ministro de Economía, Sergio Massa, el interventor de la empresa, Jorge Ferraresi, la secretaria de Energía, Flavia Rollón y el interventor del ENRE, Walter Martelo, también con el subsecretario de Energía Eléctrica Santiago Gianotti, va a oficializarse hoy. Ferraresi ya hace un tiempo le había presentado a los funcionarios del plan de obras, bueno, justamente el plan de obras, no es cierto, el plan que se va a llevar adelante es un plan que se les impuso a Edesur, que se va a oficializar hoy y aclaran desde el Ministerio de Economía que se va a llevar adelante a partir de un relevamiento hecho municipio por municipio del área de concesión y que fue acordado este plan de obras que se le impone a Edesur por cada intendente. Así que hoy entonces el ministro de Economía, Sergio Massa, inicia una cargada agenda de actividades justamente vinculadas vinculadas a la actividad económica con este plan de obras que se le proponga a Edesur.